¿Qué es la soberanía? En el ejercicio anual de rendición de cuentas que nuestras leyes definen y que da elementos para medir la marcha de los asuntos del gobierno. Las actividades que me toca explicar en esta comparecencia competen al desarrollo económico. Tomando como base las fortalezas de Coahuila, nuestra administración estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 estrategias para mejorar las acciones de promoción económica en países asiáticos, europeos y latinoamericanos y de esta manera favorecer el desarrollo de actividades de alto valor agregado y menos susceptibles a las variaciones del ciclo económico. Según el indicador trimestral de la actividad económica estatal, Coahuila registró un crecimiento del PIB de 7.6% respecto al primer semestre de 2011, lo que nos ubicó en el segundo lugar nacional. Este buen desempeño a nivel estatal se ve reflejado también en la dinámica de crecimiento del empleo formal. Nos propusimos que anualmente se generaran en la entidad 28 mil empleos y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo con los generados hasta el mes de octubre superamos en más de 10 mil esta cifra. Culmino citando a nuestro gobernador. Tenemos los instrumentos para enfrentar los retos pendientes. Redoblaremos los esfuerzos de promoción económica que ya iniciamos para fomentar la instalación de nuevas empresas o ampliación de las ya existentes con tecnología y procesos de producción que requieran mano de obra calificada porque en nuestro Estado queremos que sea de mejores empleos y no solamente de más empleos. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Gracias. Gracias.